Bueno, pues estamos de regreso y vamos a hablar con Félix Cardona, él es miembro del del consejo, perdón, de la Coordinadora Popular Leonesa, también activista, para que nos platique por qué no estuvieron ahí ayer, si es que fueron convocados y cómo están viendo las cosas desde la Coordinadora Popular, esta apertura del alcalde hacia un grupo. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, pues muchas gracias por invitarnos a, pues también expresar nuestra opinión como Coordinadora Popular Leonesa. Creo que hay que conocer todos los puntos de vista, Félix, así que adelante, ¿cómo registraron ayer esto? Pues mira, estuvo ese posicionamiento, bueno, que vamos a hacer es al respecto de esta reunión que tuvo el señor Vicente Hernández, bueno. ¿Lo escuchaste hace un momento, Félix? Sí, claro, lo escuchamos. Ah, perfecto. Muy atentos y bueno, lo que dijo es que el señor pues representa a todos los activistas, él habla pues de todos, ¿no? Él, él y todos, ¿no? O sea, bueno, ya conocemos la actitud. Esta situación de que el alcalde haya podido comunicarse con él a través de intermediarios y se haya abierto una posibilidad de... ¿Ustedes cómo la ven? ¿Creen que es algo transparente o que no lo es? Mira, pues no es transparente en el sentido de que fue a puerta cerrada y como nosotros ya hemos expresado, ni el señor Vicente Hernández ni su organización que dice representar, fue una parte pues de ese esfuerzo articulador de organizaciones de lucha social, ¿verdad? Llamado Coordinador Popular Leonesa. Lo dijimos desde el 3 de enero cuando observamos su convocatoria en el meeting del día anterior de ir a la presidencia a buscar a un funcionario que diera una explicación de por qué al aumento, ¿no? Todos vimos cómo en el video pues observa ahí que zarandea el día siguiente, al día 3 se arandea un policía ahí y luego ingresa a la presidencia municipal y pues él dice sostenda, ¿no? Busca, yo soy el pueblo, dice ahí él, ¿no? Entonces, pues no, el señor pues sí llamó a varios integrantes, hacía parte, o sea, digamos, fue llamando a cada una de las personas por la tarde antier y pues hizo saber que es una victoria, ¿no? Bueno, bueno, a ver, te perdíamos un poco. Ah, ya, ¿me escuchaste? Sí, ya te escucho bien, es un celular, ¿verdad? Sí, sí. Ahí te estoy escuchando. Muy bien, entonces le digo que el señor pues presentó este logro como si fuera un logro, como si nunca nos hubieran recibido, ¿verdad? Ante las autoridades, pero ya sabemos cómo es esa actitud, lo observamos con Gilberto Lozano a nivel nacional, ¿no? De que se expresa así en las calles, pero cuando están frente al bronco, por ejemplo, le bajan al sonido, le bajan a las consignas y cuando están ahí frente a frente, pues no. ¿Crees que esto sirva para los objetivos del movimiento, Félix, que el tema de que el transporte mejore en León, de que pudiera haber una consideración en la tarifa, de que se logren, por ejemplo, la gratuidad, ¿servirá o no servirá? Fíjate que ves al contrario, no va a funcionar, porque los señores no llevaron nada, no llevaron datos técnicos, ahí los hubieran platicado, tuvieron una oportunidad contigo de expresar qué es lo que habían hablado concretamente, y solamente que el alcalde, como lo dijeron en la entrevista hace un momento, que el alcalde, pues, les iba a conceder a los, les iba a pasar todas las recomendaciones o las instituciones a los concesionarios, ¿no?, para que ellos atendieran. Obviamente existe una Dirección General de Movilidad que se encarga de que cumplan, en teoría, todo lo que los concesionarios deberían de hacer, por eso ahí es una concesión, ¿verdad?, y existe una entidad que se encarga de regular eso. Entonces, el señor, pues, desperdiciaron un tiempo, digamos, dado caso de que hubiera funcionado para algo, desperdiciaron ese tiempo, aunque se quedó la puerta abierta, según él, pues, no sabemos en qué posición va a estar metido el señor Vicente Hernández, porque, pues, bueno, ya sabemos, él no representa a todos los neces o a todos los activistas como lo pretende decir, ¿verdad? Bueno, el alcalde ayer preguntó, según lo dijo hoy en la rueda de prensa, que dónde estaban los demás, lo cual hablaría de que está dispuesto a reunirse con todos los grupos. Félix, ¿ustedes acudirían a una reunión con el alcalde? ¿Cómo tendría que hacer esto? Mira, la reunión con el alcalde, en realidad, sería una reunión, una mesa de negociación. Nosotros vamos a negociar lo que hemos escuchado de todos los neoneses, todas las marchas hemos aprendido, hemos escuchado a los inconformes, y ahí hemos nosotros sistematizado toda esa información con la intención, pues, de extender un pliego petitorio, ¿para qué? Para negociar. No vamos, se tiene que revertir esta tarifa, lo insistimos. Es una tarifa donde se muestra a través de planos, de proyectos, de propuestas por parte de los concesionarios, que no tienen nada que ver con la realidad económica que viven los cientos y cientos de personas, que los 600 mil usuarios diarios, es totalmente desproporcionado este aumento del transporte público, ya lo hemos expresado en el amparo colectivo. Van a buscar la reunión con el alcalde, Félix. Sí, desde el día lunes se ingresó una solicitud para una mesa de negociación con el alcalde, sin embargo, pues, al preguntar dónde estábamos, supongo, ayer, como afirma Vicente Hernández, pues, bueno, él ya sabía, el alcalde ya sabía que nosotros habíamos solicitado una reunión, insisto, querer decir que somos los representantes de toda la voz de los leoneses inconformes, suena muy, pues, no es algo natural, y como lo afirma por su parte el señor Vicente Hernández. Nosotros representamos una pequeña y minúscula parte de toda la ciudad de León, pero es una representación genuina, constante en las calles, es exacta a la par. ¿Ustedes sí mantenerán movilizaciones o también esperarán a que llegue esta invitación al diálogo, Félix? No, no, seguimos con las movilizaciones, seguimos, el próximo, de este domingo que viene, en ocho, vamos a tener una movilización creativa sobre ruedas para recuperar los espacios y en contra, obviamente, del transporte, del aumento del transporte público. ¿Pero no tendrían inconveniente en reunirse en estas mesas con el Congreso Nacional de Ciudadanos, o prefieren que sea por separado? ¿Cómo va a ser la mecánica? Miren, no sabemos al respecto, necesitamos organizarnos, tomar una decisión nosotros como coordinadora, vamos a pronto reunirnos porque es un proceso que se tiene que evaluar políticamente, y ahorita emitir una opinión al respecto, pues sería algo precipitado. ¿Cómo se ha tomado la gente ya que se normalizó la vida cotidiana en la ciudad? Además, hay el aumento del transporte. Sí, la gente se está dando a un mes de que aumenta el transporte público, la gente se está dando que tiene que invertir 30% más de su salario. O sea, los cambios no se notan de un día para otro, sino se notan a los 15 días, al mes, en este caso. Entonces, la gente, o sea, son comentarios que sigue el transporte igual, no ha habido ningún cambio, nos han enviado inbox, nos han enviado fotografías, nos han enviado, han confiado en nosotros, nos buscan y nos dicen que el cambio no ha habido tal en el transporte público. Sigue estando igual o peor por este cambio de rutas. Félix, seguimos atentos a todo lo que ocurre en este ámbito, el activismo de ustedes, lo que pasa en el ámbito del municipio también. No sé si quieres agregar algo más. Claro que sí, pues bueno, que a la ciudadanía en general que no desespere, que el proceso jurídico de las firmas en el amparo colectivo está en proceso y que invitarlos el próximo domingo a las 4 de la tarde, ya sea a la salida de Centro Max o desde la Plaza Mayor para concretarnos en el centro. Vamos a estar convocando al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Buenas tardes.